¡Suscríbete! 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 ¡Se mata! a ver si dejas de curar tu manita local no pensé que lo fuera a conseguir no creo lo que está pasando a ver si dejas de curar tu manita local no 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 ¿Qué es el desgraciado? ¿Qué es el desgraciado? Hola, te me acabo de marcar acá Victor, vaya a flanquear Ahí, por ahí, bien puesto El cabrón Drogos, huele, 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 hombre Ay, por Dios Capturen, capturen, perro ¿Y por qué tiempo adicional? ¿No me explico? Bien hecho, muchachos Uy, este es un poco peligroso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Por qué siento que estoy en un bucle wey? ¡Suscríbete al canal! 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En serio estás aprendiendo? Sí No me creo lo que acabas de decir este debate ¿Estás aprendiendo? ¿Por qué? ¿Pero qué haces aquí en competitivo, chaval? ¡Gracias! O sea, me meto en pata uno ¡Gracias! 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 ¡Ay por Dios! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Cúbrase Gaspar, cúbrase. Gracias, brother. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. No empujes a la puta, sí. No empujes a la puta. Estaba invisible la desgraciada, por eso no se metió a la carga. Ya fue, guarden ulti, guarden ulti, para la siguiente. Sí, para la siguiente partida. Luki, mala suerte. Sí, se puede. Y si no, la hicimos bien ya. Menos tú, drogos. El ultimate está listo. Mira, Dios, la estás haciendo bien. Guapo. Es el mismo todavía jugando ahora. Sí, drogos, al cambio. Tampoco seas tan duro contigo, man. Si quieres, pegarte un tiro, pero tampoco seas tan duro contigo, no. Solo usa tu E y pégasela a cualquiera que quieras, a quien sea, que quieras. El main is buff. Tiri si quieres. Métesela acá. Tampoco seas tan duro contigo. Guapo, no te rato. Fernando planteando. ¡No! ¡Ay, yo le hea! Casi a mí no tiro de un. Tampoco seas tan duro contigo. ¡Que es la fuerza! ¡Vámonos de la fuerza! ¡Suscrata! ¡Golco! Ya no aguanté. Si pudieras encontrar un personaje. Me lo vamos a salvar. Cuanto por qué te llamas. Drogos, pulsa tu E. Drogos. Pisa la E y pégase la E. ¿Te imaginas esto? Bueno, me voy a flanquear. ¿Pero por qué están parados? Viene gente atrás. Cuérame un poquito. ¡Está el punto! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Ya tienes miedo, papá. ¡Capturado de principio a fin! Si lo tengo men, pero había tanto ruido... Noventa mil de daño... ¡Qué genial! ¡Suscríbete al canal!